y ahora chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con un juego estreno de hecho acaba de ponerse de manera global en ios y en android estamos hablando de static ship racing ahí le vamos a dar continuar tocar para continuar let's do it y pues un juegazo que ya les había traído hace poco un super juegazo recomendación de hecho para que puedan jugarlo en lo que esperan carex street y de hecho si no son compatibles con carex street de momento pues es un juego que es una muy buena opción chicos pero muy muy buena opción y de hecho no pesa mucho como unos 400 megas ya estamos en la parte inicial del juego ahora mismo lo estoy probando en ios porque anteriormente el vídeo que les había traído pues era en android y de hecho no estaba en todas las regiones ahora mismo está en todas las regiones yo les voy a dejar los links en descripción del vídeo para que lo prueben y se lo descarguen chicos ahí vamos haciendo un poquito de la parte inicial del juego la parte del tutorial de hecho creo que en el anterior vídeo no les mostré la parte del tutorial ahora sí que lo pueden ver por aquí y se ve chulísimo se ve bastante bien en ios no pensé que se iba a ver también de hecho la calidad de las texturas la calidad de los gráficos no están nada mal de hecho la calidad de las texturas es muy similar a lo que vemos en cadix street y está muy chulo el juego eh no me esperaba esto al principio pues nos dan a hacer un montón de pruebitas por aquí vamos a hacer algunas pruebas de derrape montón de cositas le damos continuar vámonos ahí nos van dando indicaciones ahora mismo creo que no recuerdo si el juego también está en español creo que solamente en inglés ahí nos van dando instrucciones de cómo tenemos que derrapar con el freno de mano ok vámonos de hecho si le bajo un poquito al audio puede ser porque no le acabo de desactivar todavía la música no quiero tener problemas de copy ahí vamos haciendo un poquito de drifting si es que podemos ahí tenemos que acumular la barra de arriba que ya pudieron ver creo que no alcanzamos a hacer suficiente drifting vamos a intentarlo hacerlo nuevamente se ve muy bien eh gráficamente es un juego que de verdad me sorprende muchísimo para lo poco que pesa se ve muy pero muy bien fue ahí un poquito complicado un poquito súper complicado ok ahora sí que pasamos la prueba a menos ahí van nos van dando un poquito de instrucciones porque si también contamos con nitro en el juego si deslizamos para arriba activamos el nitro ahí se ve súper genial le damos continuar creo que esta ya es una carrera normal así que la vamos a correr a full velocidad y el nitro creo que se te recarga haciendo derrapes nada mal el juego eh y además que pesa poquísimo ahora mismo no recuerdo creo que también te lo puedes jugar de manera offline sin conexión a internet y me alegra muchísimo que este juego ya esté ya está de manera global chicos de hecho creo que en el anterior vídeo que les traje pues les mostré un poquito de que podían hacer tuning podía comprarse muchos coches había muchos coches conocidos en el juego obviamente no tampoco tienen las licencias pero sí que había coches muy conocidos y también lo mejor de todo poder personalizar el coche mala idea activar nitro en plena curva acabamos de llegar a la meta y por cierto para que se lo pregunte pero es un mundo abierto como el carex street ultra pues sí es un mundo abierto chicos de hecho por ahí me comentaba no recordaba mucho y es que el juego es como que tuviera algunas pistas como del need for speed carbo ok ahí nos van mostrando nuestro primer coche tú puedes decidir si comprar de este creo que tenemos más opciones déjenme ver si por aquí tenemos más opciones aquí pueden ver que tenemos más opciones tenemos el Mazda por aquí tenemos más cochecillos por ahí algunos que están bloqueados creo que el dinero nos alcanza para comprar este de aquí o podríamos comprar este este ya sale muy caro creo que podría comprar este de aquí ahí acabamos de pagar dinero para comprar el coche nuestro primer coche inicial le damos play ya quiero ver el mundo abierto aquí lo pueden ver tenemos el mundo abierto no es muy grande eso sí pero creo que más instrucciones por aquí pero pues no está nada mal chicos las carreras las tienes que ir ganando de una es lo que pude ver en lo que pude jugar tienes carreras de circuito tienes carreras de sprint algunas creo que tienes de derrape las tienes que completar y después después de completar algunas se te van a ir desbloqueando otras ok aquí tenemos una carrera normal le vamos a dar a play y de hecho también tienen cinemáticas y es algo que está chulísimo es una carrera de sprint y ahí pueden ver la cinemática las cositas los pequeños detalles que de verdad se agradece muchísimo ok ahí vamos viendo un poquito de las instrucciones muy bien vámonos de hecho me gustaría entrar ajustes para poder creo que no puedo entrar ajustes me gustaría muchísimo entrar ajustes voy a ver cómo cómo voy a poner alguna música de fondo porque es muy probable que la música que tiene el juego tenga derechos de autor no soy muy bueno de rapando eh no soy muy bueno vamos a aplicar algo de nitro creo que no tenemos nitro dios eh ya no recuerdo para dónde para dónde es que tenía que ir acabo de perder la carrera creo que puedo salirme déjenme ver si puedo salirme si exactamente puedo salirme puedo volver a repetir la carrera si puedo volver a repetir la carrera lo vamos a intentar nuevamente ok no le di al acelerador ahí vamos esta vez sí que tenemos que ganar por favor ok ahora sí que sí ahora sí que pasamos por el checkpoint creo que no tenemos daño por choque creo que no los efectos no están nada mal nada mal creanme que se ve bastante bien y acabamos de llegar a la meta una carrera ganada con un pequeño fail por ahí ok volvimos a ingresar al juego porque estaba con música me costaba muchísimo tuve que entrar al menú principal para poder desactivar la música muy posiblemente tenga derechos de autor seguramente le voy a quitar en el en el vídeo y ponga otra música porque me descargue por ahí sin copyright y pues aquí lo pueden ver chicos así es como el juego se escucha de hecho le los links a la descripción del vídeo pues descarguen lo prueben lo digamos que les parece si les gusta o no la recomendación que les traje los vemos en un próximo vídeo muchachos nos está desviendo amigos 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 tranquilos y hasta la próxima y 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